Música Espérame ahí, espérame ahí, estoy al lado de ustedes Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Dejo acá la camioneta entonces No sé de dónde Sí, dejá por ahí la camioneta Córrele Spaceman Sí, sí, acá, ahí, ahí Pobrecito Pobrecito Spaceman, córrele Me estoy corriendo a todos Yo te le hago una pregunta Le pongo el cargador al MP5 Pero solamente me deja pegar tres ráfagas Y me quito el cargador, ¿por qué? Ah Disparo Por ejemplo, disparo esa ráfaga Y me quito el cargador Tengo que volver a cargar y pido otra ráfaga Uy, vienen con los zombis Mira, mira Métate Corre Corre ¿Qué del coca está pasando? ¿Qué del coca está pasando? Hervig, puede Hervig 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 ¿Qué? ¿Quién dejó la puerta abierta? Jajajajajaja ¿Quién logró subirse a la camioneta? ¿Qué? Ahí en la camioneta está Yo te regalo, Spaceman Corre, Spaceman, corre, corre, salguen, metete en la troca Que no me deja llegar más de 3 balas, loco ¿Dónde está Marcelo? Corre, Spaceman, corre, Spaceman ¿Agua? ¿Dónde va? No entiendo nada Ah, ya entendí Pobre pichoco, me piso Guarda Subí, dale, rápido, rápido Rápido Rápido, rápido Yagu, ¿Dónde estás ahora? Te vi, te vi, subí, rápido Subí, subí Hola, no me da la opción para entrar, la puta madre Por el otro lado, por el otro lado El otro lado Ay, la puta madre Ahí está, ahí está, ahora sí Estaba mintando yo mi katanaso, yo lo ¿Por qué? ¿Por qué solamente me dejaste? No te vi, subí, un saludo Se te viven, un saludo Te viven, un saludo